Descubre los 4 mejores juegos de mesa para divertirse en casa, Virus Español en la lista. Me encanta este juego de cartas. Virus. The Trangis Games es uno de los juegos más divertidos que he probado en mucho tiempo. La temática del juego es muy interesante y desafiante, tienes que crear un virus y propagarlo para infectar a tus enemigos. Cada carta tiene un rol específico, y sus efectos llevan la estrategia al siguiente nivel. Además, la calidad del material utilizado en las cartas es muy buena, son resistentes y tienen un acabado genial. Si buscas un juego de cartas con mucho dinamismo, Virus. Es definitivamente una excelente opción. Sushi Go es uno de los mejores juegos de cartas que he tenido la oportunidad de jugar. Es perfecto para pasar una tarde divertida con amigos o familiares. El objetivo del juego es conseguir la mejor combinación de sushi posible para ganar la mayor cantidad de puntos. Las cartas tienen ilustraciones hermosas y sabrosas, lo que hace que el juego sea aún más atractivo. Sushi Go es fácil de aprender, pero también muy estratégico. Lo recomendaría completamente para cualquier fanático de los juegos de mesa y de cartas. He estado jugando al Exploding Kittens con unos amigos y estoy impresionado. Es un juego de cartas divertido, y emocionante que me ha mantenido enganchado durante horas. La combinación de una baraja única, mecánicas simples y la posibilidad de un giro inesperado lo convierte en un juego de mesa imprescindible. Cada carta es única y hay muchas maneras de ganar. La calidad del material es robusta y resistente, lo que asegura que se disfrute durante muchos años. Si estás buscando un juego de cartas emocionante para disfrutar con amigos o familiares, el Exploding Kittens es definitivamente recomendable. Me encantó jugar Bumps de Jumbo. Es un juego de cartas divertido y emocionante para toda la familia. Las cartas de personajes son geniales y cada una tiene habilidades únicas. Me gusta como las reglas son fáciles de entender, haciendo que sea accesible para jugadores de todas las edades. Las partidas son muy competitivas y siempre hay sorpresas. Este juego se ha convertido en uno de nuestros favoritos en casa. Muy recomendado para pasar una tarde divertida en familia. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.